Cacaucito Cacaucito Fruto prodigioso Hermoso y delicioso Fruto bandera y vila sola Fruto milenario Desde pueblo hospitalario Cacaucito Él se será siempre Dinónimo de progreso Sembrando Y cultivando el cacao En medio De otros árboles Permite conservar El agua y da frescura En la zona El cacao es saludable No importa Como lo tome Pues se llena de energía Y un completo bienestar El cacao El cacao es una fuente De producción Y desarrollo económico A nuestros gobernantes Pedimos Que más apoyo Deben dar Para cultivar cacao Y lo ilícito dejar Perú Yo quiero verte Con más cultivos de cacao Y cosechar Paz y amor Para conquistar el mundo Con cacao Y su terribado Feliz Once A vos Festival Regional Del Cacao Que vivan Nuestros amigos Cacauteros De San Alejandro ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a ti ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!